La Tira con personajes fijos El personaje principal de La Tira es Batu, un pibe soñador, un pibe que se propone grandes aventuras y las consigue a través de la imaginación. Desde que tenía la edad de Batu que tenía ganas de hacer una tira con personajes propios. Siempre lo veía a mi viejo hacer a Clemente y soñaba con la idea de hacer un personaje que fuera mío, reconocible. Recién en el 2008 empiezo a publicar a Batu. Ese sueño que tenía desde muy chico lo llevé a cabo de grande dibujando un personaje parecido a cómo era yo cuando era chico. Batu tiene mucho de los juegos de mi infancia, de la fantasía de esa época. Hay una foto mía en la que se me ve con un parecido notable con Batu, un chiquilín de melena importante. Si bien no era colorada la melena, tenía mi pelo frondoso. Batu, por ejemplo, usa pitucones, que es un detalle que me gusta mucho porque así eran todos mis pantalones, llenos de pitucones. Es más, mi vieja me acuerdo que ponía un pitucón arriba del otro porque ya estaba hasta gastado el pitucón de tanto jugar a la bolita y esas cosas. Batu es un soñador. Para Batu no hay nada imposible. Puede transformar una caja de cartón en un submarino o un carrito con rulemanes en una nave espacial y viajar a la luna. Y Tutum, Tutum le cree. El que no cree nunca que algo pueda ser posible, que una caja se transforme en un submarino, es Boris. En el Batu 3 hay una serie que es el viaje a la luna. Lo llevan a Boris, que empieza desconfiando un poco de que ese carrito se pueda transformar en una nave espacial. Tanto desconfía que finalmente ese carrito se transforma en una nave espacial espectacular, que sale disparada hacia el espacio y él se cae de espaldas al suelo. Bueno, finalmente lo buscan, le tiran una soga y sube a la nave espacial y ahí empieza a caer, por supuesto, que eso es factible. Creo que las características de los personajes las he ido tomando de mis amigos, del barrio, de mí mismo y como siempre de la observación también de los adultos. Algunos tienen características de adultos. Gracias por ver el video.